Fisman, una polémica se desató en la pasada lucha de Innova Aztec Power, invadiste el ring con Canek Jr. para hacerle frente a Wotan y a Ascharro. Por supuesto, pues mira, nosotros desde el momento en que el Ascharro y el hijo de Máscara Sagrada nos quitaron los campeonatos, a Canek y su servidor, prometimos seguirlo, percibirlo y acabarlo donde se presente. Ahora sí, seremos el némesis tanto de Ascharro como del hijo de Máscara Sagrada. En cuestión de Wotan, entiendo su molestia, pero hay que ser sinceros, le ayudamos porque ya estaba a punto de ser derrotado por Ascharro. Que el señor se haya molestado y haya atacado sin necesidad alguna, que es su bronca. Y este 4, 4 de septiembre, en el Salón Sintani, ahí nos vamos a ver las caras. Va a correr sangre y vamos a acabar tanto a Ascharro como a Wotan. No tengo miedo ni me intimida, ni uno de los dos. Solamente sabemos que los asesinos del ring vamos a acabarlos y vamos a hacerles frente para que sepan de qué somos capaces los asesinos del ring. Se anuncia que la lucha va a ser estilo toreo. ¿A ustedes no les interesa utilizar artefactos, como por ejemplo es el caso de Wotan, meterse a esa cuestión de la lucha extrema? Mira, estamos conscientes de que la verdadera lucha extrema se originó en los tiempos del toreo de Cuatro Caminos. Nada de esas jaladas de lamparillitas, de púas, de nada. Estamos conscientes de que va a ser una lucha, como bien comentaste, estilo toreo. Va a ser una lucha donde va a haber sillas, va a haber cajas de madera, darimas, no sé. Pero esta lucha va a ser de antaño, estilo antaño como era en el toreo de Cuatro Caminos, no me importa de qué estilo se agota. Espero y esté preparado y espero y tenga las herramientas necesarias para enfrentarse a los asesinos del ring. Porque cabe recalcar que así como va a haber un estilo que luche en Super Libre, también va a haber escuelas de Wotan.